Yo no persigo, tren ajeno, voy detrás de mi deseo Muestro los dientes, no te miento, si se pone fiero el viento Hay argumento y hay cimiento, revolucionar el juego No hay derrota ni lamento, que corte este ligamento Esa es mi escuela, mi fundamento, mi bandera, el sentimiento Si el aliento espanta el miedo, ruge hasta el más pequeño La historia me cuida, la espalda yo miro al frente Acechando hazañas, no saco cuentas pa'l desayuno Persigo sueños uno por uno Pura por uno Persigo sueños uno por uno Pura por uno Persigo sueños pa'l desayuno Pura por uno Esa es mi escuela, mi fundamento, ruge hasta el más pequeño Esa es mi escuela, ruge hasta el más pequeño Uno, una, una vez